Soy Daniel Velázquez. Trabajo en Parque Patagonia, monitoreando guamules. Día a día salgo a ver los guamules para ver la población, distintos sectores. Vivir en la naturaleza, uno se siente libre, no se siente presionado, se siente que uno tiene que hacer su trabajo tranquilo y hasta hacer su trabajo. Así que sale en la mañana a ver guamules, ve uno o dos y de ahí se va a apacitar, tranquilamente. Y que se siente feliz. Este trabajo a mí me ha cambiado la vida porque yo antes trabajaba en el campo y al trabajar con vía silvestre para mí fue todo diferente. Me costó poder encontrarle el hilo a los guamules y después me encariñé con ellos. Cuando yo llego donde está el grupo de guamules, por andar entre medio de los guamules, ellos viven su vida natural y no me toman en cuenta para nada. Ellos sienten que yo soy como parte de ellos. Y que no se sienten presionados, no se sienten amenazados, se sienten tranquilos y felices. Lo mejor que me ha pasado estando yo tomando datos, han llegado guamules a morderme la chaqueta, el cuello, la camisa y ahí no me puedo mover. Tengo que estar inmóvil para que ellos no sientan que yo soy una amenaza para ellos. Nunca pensé que me podía llegar a pasar. Los guamules me han cambiado la vida porque pude aprender de ellos, ver cómo ellos se mueven, ver cómo poder llegar a ellos, vivir con ellos, saber qué hacen ellos. Hacer cuenta que soy parte de los guamules. Las caras de choc de choc de choc... Han quemé el aire... El aire francos de choc de choc de choc... Los guamules se acompañan en idol o memoria enusar. Y laulse de choc de choc de choc. En la zona de choc de choc... El aire francos de choc de choc... Los guamules se han encendido... Cebús esté metomo en la tierra... Se acercó a los guamules, El aire francos de choc de choc patro... El aire francos de choc... ¡Gracias!